Otros te han querido dar falso amor Para engañar y los dejas ir, dejas ir Promesas de amor introducen el dolor Que vas a sentir, a sentir El mundo no te puedo dar Ni canciones puedo interpretar Solo sé que la, 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 la Te amo La, 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 la Te amo La, 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 la Si en mi vida no encontré el amor Que yo busque tú me lo puedes dar, puedes dar Nada más con el calor de mis besos y mi amor Tú vas a comprender, comprender Que yo nunca te engañaré Y yo todo te lo explicaré Solo sé que la, 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 la Te amo La, 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 la Te amo Gracias por ver el video.